Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo concierto de Banda Departamental de Río Negro, en esta ocasión conmemorando 25 años de la recreación de este grupo musical. Este año en particular, teníamos planificado una serie de actividades, pero como todos, ya todas, se vieron modificadas por la crisis sanitaria. Aún así, trabajamos siempre con la esperanza de poder compartir este momento junto a ustedes. Agradecemos sus expresiones de cariño, de aliento, de ansias de compartir estos momentos musicales. Agradecemos mucho que nos acompañen en esta noche. Todo es para ustedes. Sin más palabras, vamos a lo que nos dene esta noche. Suite número 1, Opus 51. Es la primera de la serie de este suite para plano a cuatro manos, publicadas en 1826 por Anton Diabini en Viena. Se suponen escritas en el castillo de Zilis a unos 150 kilómetros de Viena, donde Schubert pasó los veranos de 1818 y 1819, contratado como profesor musical de las Islas del Conde Joan Esterges, en esta ocasión adaptada para la banda. Agradecemos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Antes de continuar y a solicitud de la Dirección del Teatro Les querimos a todos que durante el concierto No se saquen los papas Muchas gracias Ahora sí, continuamos Publicada en 1953, The Tap Rider, o La Máquina de Escribir, es una breve composición de música ligera del compositor estadounidense Herod Anderson, que presenta o simula una máquina de escribir real como instrumento de percusión. Música 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 Gracias a todos. Bajo, Carlos Rizzo, órgano Lilian Ferreira, sintetizador Carlos Muñoz, piano Vladimir Udovico, sonidista Ricardo Rizzo, vocalista Dayana Capedilla, Alexis Ponce, Marcela Mildarejo, dirección musical y profesora Cristina Arellano. Y ahora sí, vamos a continuar con esta gana de música para todos. Música 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 Muchas gracias Diego por siempre acampararnos a todos lados Y a todos un día por supuesto que siempre están Gracias, continuamos con más música Continuamos y nos ponemos un poquito románticos Toda la sangre, toda el azúcar, todo el vino Toda mi vida, solo deseo vivirla contigo Toda la luz, todo el oscuro, todo lo que escribo Toda la sangre, todo el camino, todo el deseo llenarlo contigo Toda la sangre, toda la sangre, a la milla del río Tu calor se me adorbe, ya no sé, ya no sé, ya no sé Toda la sangre, toda la sangre, a la milla del río Toda la sangre, a la milla del río Y me llevas tan lejos que te llevas tu cuerpo Y me llevas tan lejos que te llevas tu cuerpo Y me llevas tan lejos, todo el calor Toda la lluvia, ardua en deseos, vendérmela contigo Todo el amor, todo el recuerdo, todo lo que olvido Todo el silencio, sin hacer canciones, durmiendo contigo 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 El talismán de tu piel me ha dicho Soy la rega de tus cubrillos Yo soy de las de los corazones Es que pasen en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta En tu montura te dan las vidas Una noche de amor desesperado Caigamos juntos y enredados La victoria de alrededor Acabará un desordenado Una noche de amor el sol no duro La eternidad de gracia No duro el destino del corazón Si tú queremos ser mejor Yo soy la tierra de tus narices El talismán de tu piel me ha dicho Yo soy la tierra de tus narices Yo soy la tierra de tus narices Yo soy la tierra de tus narices Que a toda esparza de las esquinas Por cada calle te dan tus sueños Yo soy el mar de todos tus puertos Yo soy la tierra de tus narices 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 En todo lo que te quiero y con lo dicho que me amas Acuérdola en todo lo que deseo Por que me fui llamada enamorada Me llaman y me llaman Ay, 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 amor cuando me amas Acuérdola en todo lo que te quiero y con lo dicho que me amas Por que me siento hermosa Se cuelga por debajo de de cor revenues Dejándole ese divertidor portátil Fuego lento... Fuego lento mi cintura Fuego lento y con lisura Vamos live mal por un sabor Yo bodaran seed en los mares y el sabor del foco a foco Sigue el camino del coche Ah, fue volante como el muñeco Sigue en mi papá y en mi casa Tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban Fue volante como el muñeco Con mi esposa enamorada Me llenaste a ti, me llenaste a mi alma Acá, me llenaste a cuando me amas Acuerdo que no me goza Me pareces y pareces maravosa Me vuelan conmigo, me vuelan conmigo Me vuelan conmigo, me vuelan conmigo Y me vuelan conmigo, me vuelan conmigo Fue volante como el muñeco 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 A fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento me ha pensado Contigo me muero en guarda Siempre llenaste, vacías y herpes a un mar A cada día de amor todo me ama A fuego lento me lo he pensado Cada vez que se padece el mar y todo sale Se recuerda un portero, un portero, un pueblo de la iglesia Se me va por portar el fuego de mi amor Y seguimos Ahora, tiene que bailar lo que está haciendo Sin aflojar nada, los asientos, por favor Pero, a bailar ¿Qué está pasando? ¿Qué todo está traves? Que tú ya no te besas De como ayer Que anoche en la placa No me dejaste amarte Algo en que nosotros no va bien No pude ser de noche Y se mueve Por lo puse la llame Que no pude ser de noche Que tú ya no pude ser de noche Torpe a lo puse Qué tal vez que yo diré Por lo puse la llame Por lo puse la llame Y ese encuentro No, porque estas disculpas No siento tus fanizas Ya no eres la misma La que yo andé Que yo cant exactly Yo siento que distinta Hoy seré dentro de ti otra peste No llego a esa lloraja No llego a esa playa No quiero ser deswegen a la pez Tengo un besito No llego a esa la noche No llego a esa滞a No quiero ser massata Sé que tu corazón Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé que en mauzca Ya lo sé, ya lo sé Ya no sé qué va a pasar Si tú no hubieras dicho siempre la verdad Si me hubieras respondido cuando te llamé Si me hubieras hablado cuando te llamé Si dirías en mis ojos la mejor mujer Si no es tu tiempo de ir Mi esposo me suba la campaña cuando te llamé Si tú no hubieras hablado cuando te llamé Si tú no hubieras hablado cuando te llamé Me quieres ver, me juras que has cambiado y que estás en volver Si no has visto, no me quiero aguantar Me aborre, me voy a dejar de estar Me aborre, me aborre, me aborre, me aborre, me aborre Me aborre, me aborre, me aborre Me contigo, yo perdí, me aborre, me aborre, me aborre Se hace me loco a nadie que te dé lo que va a perder Que a nadie te ha cuidado, no te lo cuide Hoy eres una pena, me expresa de mí Me ha pasado el tiempo y yo también también Si no has visto, no me doy Me aborre, me aborre, me aborre Me aborre, me aborre, me aborre' Me aborre, me aborre, me aborre Si tú no quieres, no te lo supo por mí Teniendo claridad de ciencia de la producción Te apuro de las llamas que puedes ver Mejor es que esta vez empieza a hacer mojeres ¡Ves! ¡No, no, no! ¡A ver, no me ríes, no hay nada! ¡A ver! ¡A ver! ¡No lo sé! ¡Vamos a tener! ¡No te ríes! Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo irá, cerca de mí Eres tu perdida, tu respeta es tu pelo Son tus besos, tú dices este beso Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo irá, cerca de mí Eres tu perdida, tu recuerdo Mi locura, mi perdido, este beso Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo irá, cerca de mí Eres tu perdida, tu respeta es tu pelo Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo irá, cerca de mí Eres tu perdida, tu recuerdo Mi locura, mi perdida, este beso Cuando calenta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo irá, cerca de mí Es mi pobre, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo irá Esto es mi pobre, cuando calienta el sol Cuoco calienta el sol, aquí en la playa ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡A mí me sé bailar, por supuesto en el asiento! ¡Muchas palmas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por estar acompañándonos en esta noche tan especial para todos nosotros! ¿Queremos saludar? Es muy significativo para nosotros estar agradecidos con las personas que nos apoyan en nuestra función que amamos hacer. Queremos saludar a la Dirección de Cultura, a los funcionarios Jacqueline, Elibana, a los funcionarios de Prensa y Secretaría de Traslado, a los funcionarios del Teatro Miguel Schum, a nuestro integrante Ricardo Griso, que nos decora con las luces que tenemos en nuestras espaldas. Ustedes han visto que bonitas. A todas las autoridades que nos han apoyado en todos estos años de trayectoria y a todos ustedes, querido público que nos siguen en cada presentación. Para ustedes, muchísimas gracias. Y no nos vamos a salir sin una más. A ver cómo la piden. ¿Otra? Y así nos vamos, con mucha música, porque esto es Banda Orquesta Departamental del Río Negro. Banda Orquesta Departamental del Río Negro. ¡Banda Orquesta Departamental del Río Negro! ¡Banda Orquesta Departamental del Río Negro! Tú eres el suelo, el suelo, el suelo, me sientes en paz con tus labios, tu cuerpo es ese mal tan necesario, de la cosa yo digo que te necesito a mi amor. Te he perdido el teléfono, si no me has desviado, estoy seguro que no dejarás en cualquier momento. Mientras no tenemos un solo junto al teléfono, estoy seguro que no dejarás en todo nuestro tiempo. Contigo todo lo que parece que eres, el día y el día, noche y mil veces, contigo todo lo que parece que eres, no detrás y contigo siempre que eres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!